Música Allá está el tipo y me pareció escuchar disparos de atrás, debe haber sido... Que estoy pirando... Bueno, me están pegando desde atrás, no entiendo nada... Me están jodiendo, no entiendo nada de esto... 3, dale respawneada Quedaste afuera de la partida, ¿en serio? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque estaba muerto, bolido... No puede ser... No puede ser... Justo que tengo Mapple Strike, Chevron, tengo todo... Voy a intentar buggear esto, a ver si puedo... Y después voy hasta ahí caminando, bolido... Sin ser parte de la partida... ¿Cómo estaría eso? Ayudar a tu compañero sin ser de la partida... Aparece tu nombre chino ahí a cada rato... Se suicidó, se suicidó, se suicidó... Casi había tenido un intento bueno... Si llegas a sobrevivir... Si llegas a sobrevivir... Si llegas a sobrevivir... ¿Y eso qué es? Una granada en el piso, WTF... Ah, puede ser que alguien la haya dropeado, eh... Si... A ver dónde va a terminar esto... Ah, va a terminar cerca de... Ahí en Arlington Farm... ¿De acá? Si... ¿Cómo? ¿Te llega a salir? ¿Te imaginas que llegue yo al final ahí... Con alguien y lo matás? Jajajaja... Y gano... Jajajaja... Pero... Timberwolf... Esto... No llego... Skills... Cardio... Exercise... Shardshooter... Ah, esto no vale vos... Strength... Creo que si giro... Ya se pierde el boom... Así que si camino recto... Salto y camino recto... Allá está el auto... ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! Alguien me disparó... ¡Lol! ¡Ah, mierda! Casi lo logro... ¿No salió? Ya lo tengo dominado... Eh... Saltar... Spamear... La barra espaciadora... Apenas respawneá... A ver hacia dónde tengo que ir... Está todo derecho para allá abajo... Voy a agarrar el auto... Veníme a buscar, boludo... Entonces cuando me voy cayendo... No me... No me quiebro porque le doy a F... ¡No! Me crucé con uno ahí... ¡Ah! Se bajó... ¡Va a buscar! Voy, voy, voy... Me voy, voy... Tengo que cruzar el puente... Pero no sé... No puedo avanzar hasta donde está el lobby... Están todos los negros acá... No puedo avanzar hasta donde está el lobby... No llego... No se puede... Se puede, sí boludo... Vos vení hasta acá... Vos decís... Que se puede... Sí, sí... Se puede, se puede, se puede... Vos lo que tenés que hacer es... Pasar por abajo... ¿Viste? Con el auto... Y cuando yo voy cayendo... Aprieto F... Y me quedo sentado dentro del auto, boludo... Sí, pero no sé si llega... Si puedo llegar hasta ahí... Eso del... El tema... Te puede... Yo sé que se puede, boludo... Todo se puede en un turno... Es más, creo que... ¡Toma! Me quebré... Y estoy arriba del árbol... Te espero acá, boludo... Arriba de este árbol... Dale... Logré buggearme... Y quedarme arriba del árbol... No sé dónde estás exactamente... No, voy a... Estás cerca de... Es cerca de Paradise Point, ¿no? Sí... A ver si te veo... Te veo... Voy para ahí, voy para ahí... Estoy en el piso... Sin... Desancrarme... ¿En serio? Estoy en el piso... Sí, sí, sí... Y voy a ver el tag... En muy... Poco tiempo ya... Ay, mierda... Hay un tipo acá... Voy a intentar esquivarlo... Si me pega... Me mata... Había un tipo... ¡Eh! ¡Ay! Es el límite del mapa... Acá... No... No voy a poder llegar... Sí, se puede... Sí, boludo... Mirá, pero... Mirá dónde estoy yo... Y mirá dónde estás vos... Andate todo por el borde del mapa... Sí, todo... Ah, ya me está disparando... Está, no me pego... No... No... Se tranca el auto con el... Borde... Dale... Que me va a matar el negro ese... Andate a Paradise Point, entonces... Dale... Que yo estoy ahí... Sigo todo así, recto, ¿no? Sí, sí, sí... Vos andate todo a Paradise Point... Ahí te veo, te veo, te veo, te veo... ¿Me ves el tag? Sí... Ese nombre... ¿Puedo correr ahora? Puedo correr... Voy hasta ahí, boludo... ¿Tenía un arma de sobra, boludo? Eh... Ahora me fijo por ahora... Sí, hay una Timberwolf y... Algo más tengo por ahí... Dame la Timber, dame la Timber, dame la Timber... Ahí te siento el auto... ¡Ahí estás! Una granada te dejo... Y dos curas... Dale, dale... Y esto... Y esto... Me arreglo... Bastante bien... Vamos, vamos, vamos... ¿No querés una Chevron? Eh... Dale, sí, sí, sí... Dale, le voy a sacar la Chevron a... Dale, mappel... Tomá... Dale, vamos... Va a ser de tremendo esto... El tipo que me seguía anda por allá... ¿Lo escuchás? Se está cagando a tiro... Sí, sí... Está, vos con la Timberwolf... Capaz que lo ves... Eh... No, no lo veo... Tenemos que acercarnos más... Veo fuego allá... A la derecha de... De... Del Cozo Rojo... En la otra montaña... Pasando la... La calle... Ah, pará, pará, pará... Acordate que yo... No tengo nada, boludo... De Skids... Sí... Creo... No sé si matando yo a uno acá... Quedará Skids... No sé... Allá veo a uno, pará... Allá veo a uno... Pero no voy a poder matarlo desde acá... Está re lejos... ¿En la Bodega Roja? No, está cerca de un árbol... En la entrada... Como quien dice... Está... Allá está... ¡Son dos! Uy... Casi... 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 Uah... Mierda... Dale, negro... Ten cuidado, eh... Sí... Toma... Le pegué una... Le pegué una... Le pegué una... Le erró... Le erró el tarado... Le erró... Está dentro del granero ahora... ¿Del rojo? Sí... Del rojo... Ah... Tiene un tiro de Timberwolf en la pierna... Creo, boludo... Así que no le sacó tanto daño... ¿Eh? Ojo... ¿Cómo me vio? Hijo de puta... Cuidado, boludo... ¿Cómo mierda me dio? Quedate ahí... Ahí va... Te va, eh... ¿En serio? Sí, te va... Le erré... Ah, lag de mierda... Ah, boludo... Está re difícil... Quedate, ojo, está ahí atrás... Y está... Lo maté... Le erré el tiro... Me mata, me mata, me mata... Lo maté y alguien me mató... Digo, no me mató todavía... Pero me pegó con tremendo lag... Sí, 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 sí... Está tremendo esto... Yo me quedé sin bala de la Timberwolf... No le pude dar ninguna... Porque me pasó exactamente... Lo mismo que a vos... Ah... Eh... ¿Viste donde se murió? Capaz que tiene armas... Ahí en los... En los troncos... Voy con la granada en la mano por las dudas... Acá, mirá... Ahí... No sé dónde estará... Sí, tiene Apple Spray... Está genial... Buena skin te veo de la Apple... Sí... La última noción de está, eh... Estará ahí arriba... Vamos, vamos a la casa boludo... Vamos a la casa... Ah... Quedan dos todavía boludo... Para mí que está en la... En la casa esta... Uh... Ojo... O sea... Yo subo total... No soy de la partida... Es cierto... Yo no me había olvidado ya... Estoy al lado tuyo... No hay nadie acá boludo... Eh... Esto va a terminar... Ah, va a terminar acá... El tipo que se pegó con la... Sabertooth... Va a terminar acá, claro... Sí... No sé dónde está el de la Sabertooth... El que te pegó primero... Ni idea... Ni idea... Va de locos... Estará en el granero... Alguna... Al tipo de la Timberwolf... Viste... Yo le pegué... Pero el loco se teletransportaba... Sí... A mí me pasó también... Viste... Ah... Está allí... Mirá el negranero... Está arriba boludo... Está... Y el otro... No sabemos... En realidad... Faltan tres... Porque vos no contás... Estoy más muerto boludo... Hay otro más... Hay otro más... Sí... ¿Sos vos que estás...? Está mal... ¿Dónde? Sí... Soy yo... Sí... Ay... Loco... Ahí está... Hijo de puta... Está ahí... Campeando... Sí... En la ventana... Hace una suma de balas... Rápida... Le... Le di en el cuerpo... Le di dos veces... Bueno... Bueno... Viene uno... Viene uno... Viene uno... Viene uno para dentro de la casa... Ok... ¡Buena! Muerto... Muerto... Hay que salir... ¡Ojo! ¡Ah! Vos no te afecta la pared boludo... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Y está muerto! ¡MUERTO! ¡GANAMOS! 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 ¡GANOS! 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 ¡GANOS!